Hoy, en Desde la Sombra, el mundo está en el umbral de la hambruna y en el punto sin retorno si no hay medidas de urgencia para divertir la dinámica de ruptura y en el suministro de alimentos. Hoy por hoy no hay reservas de alimentos. Esta escasez no es el resultado de las limitaciones de la naturaleza. Es la intención de ciertos círculos financieros internacionales y políticos, mejor entendida como el imperio neobritánico. Su intención es la despoblación. Según ellos, hemos alcanzado tanto el pico de población como el pico de alimentación. Y para sobrevivir y complacerles a ellos, la gran mayoría de nosotros, la dichosa masa sucia, tendríamos que morir. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Marcia Becker, una de las mayores expertas en el tema de alimentación en el mundo. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre la hambruna y la falta de alimentos en el mundo. Por la mala distribución de los recursos. Por el capitalismo. Si quieres que sea así de claro, te lo digo así. ¿Por qué motivo? Porque hay una muy mala distribución de la riqueza y de los recursos. Marcia Becker, vinieron al programa y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy en día, más de mil millones de personas en todo el mundo pasan hambre y mueren de hambre. Nuestro planeta tiene todo lo que necesitamos para producir alimentos nutritivos, naturales, para mantener a toda la población mundial. ¿Por qué estamos en esta encrucijada? Bueno, hemos tenido muy bajos niveles de producción de alimentos para la gente durante muchos años. De hecho, casi un par de décadas. Se puede ver con mayor claridad en África, donde desde la década de los 50 hasta la de los 70 hubo un incremento de la producción per cápita de alimentos y luego fue discontinuada. Y ahora, como fue planeado en su conjunto, estamos bajando en la producción per cápita. Nos estamos recrementando los alimentos para una población que va en aumento. Esto se origina en problemas políticos, no en limitaciones de la naturaleza. Pero en los últimos 50 años comenzó el fin de los estados-naciones que ejercían sus derechos soberanos para decidir la forma de aumentar la producción de alimentos. Entonces, estamos en el umbral de la hambruna. ¿Qué papel ha jugado la Organización Mundial de Comercio y el GATT en la destrucción de la oferta mundial de alimentos? Bueno, si observas, cuando la Organización Mundial de Comercio apareció en el asunto en 1995, mira a sus precursores. Alrededor de 1970 hubo un gran movimiento en el mundo de desregularización de todo tipo, particularmente en las monedas de cambio. Luego de 1971 tuvimos cambios flotantes. Antes de ese momento teníamos monedas de cambio fiables. Entonces podíamos hacer planes, comercializar entre naciones para un beneficio mutuo. Luego del cambio flotante en 1980, tuvimos un esfuerzo importante que propuso deshacerse de otros elementos a nivel internacional. Deshacerse de las tarifas, deshacerse de otras prerrogativas gubernamentales. Y en los años 80, en Uruguay, en Punta del Este, tuvimos el Acuerdo General de Tarifas y Comercio de Naciones Unidas, que dijo que íbamos a liberalizar. Ese fue el nombre formal, propiciando que se olvidasen y se deshiciesen de esas prerrogativas sobre comercio y monedas y su producción agrícola. Todo eso se combinó luego en la Organización Mundial de Comercio en 1995, que sostuvo que las naciones debían confiar en un mercado mundial único. El lema del Acuerdo General en Tarifas y Comercio era «un mundo, un mercado». Y la idea asociada era que los ciudadanos de toda nación debían confiar en los mercados mundiales y el flujo internacional de dinero para tomar decisiones como, por ejemplo, si la gente tendría alimentos en lugar de que su gobierno tomara la decisión. La Organización Mundial de Comercio institucionalizó esta política subversiva. La propaganda de la Organización Mundial de Comercio nos hace creer que el mercado mundial financiero y el libre comercio, de alguna manera, va a proporcionar condiciones. favorables necesarias para el crecimiento. Sin embargo, cuando se creen uniones de estados, los gobiernos pierden poder a expensas de los organismos supranacionales que sustituen a la autoridad de los estados-nación. Estas agencias no representan de ninguna manera el pueblo. Sus lealtades son con las corporaciones y los organismos financieros que los eligen, que los financian y que los apoyan. Estas organizaciones constituyen una estructura piramidal con Londres como centro logístico de operaciones. Los grandes holdings del mundo financiero. No lo sé. Pues bueno, sería fácil decir que los americanos, pero no voy a decir eso. Yo creo que, en general, el poder económico. Los acuerdos como el GATT y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte destruyen sutilmente las economías nacionales, poniéndoles bajo los imperativos del comercio mundial y la globalización sin fronteras. El GATT y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y todos los acuerdos vinculantes han ayudado a desovar guetos y barrios pobres en las ciudades de América Latina, Asia y África, mediante la creación de condiciones que obligan a la gente a abandonar sus tierras mientras quiera érete. Si se hace cargo de los medios de producción, la pobreza y la miseria, pueblos fantasmas, despoblamiento, por un lado. Por otro lado, si se obliga a la gente a abandonar sus tierras y forzarles a buscar subsistencia en las grandes ciudades, tú estás creando una tormenta perfecta de descontento entre las masas. Las protestas populares requieren un control militar. Problema, reacción, solución. Marcia, ¿de qué manera la élite está utilizando la alimentación como arma? Bueno, el tipo de subversión de las prerrogativas nacionales para generar alimentos para sus propios pueblos, ¿quién querría hacer algo como eso? El enemigo detrás de esto es el eje político financiero basado en la City de Londres, en Wall Street, el denominado neoimperio británico. En otras palabras, es contra los estados nacionales y el bienestar nacional. Entonces, lo que ocurrió es que, con esta política subversiva, en el curso de la situación, los alimentos fueron utilizados como amenaza si existe una dependencia cada vez mayor respecto a la importación de alimentos, como en los años 1300, cuando Venecia controlaba todo el Mediterráneo. Y con eso, los embarques de granos en las costas de Túnez, por ejemplo, se podía decir, si usted quiere comer, entonces haga lo que le decimos. Lo que pasó en los años 70, 80 y 90 del siglo pasado es que estos intereses políticos financieros, especialmente aquellos que operan a través de los cárteles de las empresas privadas de comercio, como Cargill, Bungi, Luis Dreyfus, Unilever, ellos pudieron decir a las naciones como Egipto u otras, ustedes van a hacer lo que nosotros les digamos, o sus suministros de alimentos estarán amenazados, debido a su dependencia de la importación de esos productos. Entonces, la dependencia respecto a la importación de alimentos ha crecido. Entre 10 y 12 empresas clave con ayuda de una docena más controlan el suministro mundial de alimentos. ¿Cómo demonios es posible y por qué dejamos a unas corporaciones multinacionales controlar lo que comemos? Bueno, como dije, en los últimos 40 o 50 años, cuando estas prerrogativas gubernamentales estaban siendo suprimidas respecto al comercio, la moneda, el sistema bancario, en otras palabras, la desregulación, fue solamente una mentira, un mito y una propaganda de que esa política iba a ser beneficiosa para los pueblos del mundo. Y también era mentira que se tratase de lo que se denominó libre mercado. Se trató lisa y llanamente de mercado amañado. En el curso de toda esta desregulación, un número de importantes intereses políticos financieros avanzaron sobre empresas privadas en carne, comercio de granos, leche, vegetales, nueces y podríamos seguir enumerando. Llegaron a tener el monopolio total del mercado. Pues seguramente sí. Sí, por supuesto. Sí, tiene toda la pinta. Bueno, no solo en alimentación, en armas, en política, en todo. Estos son los componentes clave del cártel de alimentos anglo-holandés-suizo que se agrupan en torno a casa de los Windsor. Por favor, entienda. Este sindicato entrelazado decide quién come y quién no. No, quién vive y quién muere. Es una talaraña virtual de intereses financieros, políticos, económicos y de la industria con el modelo veneciano ultramontano fondi. En el centro. Esta gente posee y administra los asuntos de un aparato corporativo que domina los nudos de la economía mundial, las finanzas, los seguros, materias primas, transporte y bienes de consumo. Marcia, ¿qué papel han jugado las organizaciones como la Comisión Trilateral y Consejo de Relaciones Exteriores en el control de los alimentos? Bueno, estas organizaciones que comercian fuera de la Comisión y otros son parte de un aparato de política. Se unen a la red de control financiero, político y de productos que está entre bambalinas. Están ubicadas en la City de Londres y Wall Street y están por encima de los gobiernos. Particularmente en la agricultura, menciono algunas entidades satélites que siguen estas políticas operatorias. Un ejemplo es el Consejo Mundial de Comercio de Chicago, que existe desde hace mucho y que es donde Tony Blair fue el vocero de la supresión de la agricultura. En el Consejo, algunos años atrás, alrededor del 2009 o el 2010, la Fundación Bill Gates puso gran cantidad de dinero para crear un comité para un emprendimiento agrícola global. Eso es un ala de lo que podemos llamar fascistas filántropos, el ala agrícola cuyo consejero es Dan Glickman, exsecretario de Agricultura de Estados Unidos, y ellos van a Washington DC, a capitales de Sudamérica, van alrededor del mundo y presionan diciendo «Debemos mantener el sistema que tenemos, no debemos cambiar el sistema monetario, no debemos cambiar el sistema de cárteles». Ellos sostienen que quieren alimentar a 9.000 millones de personas en 50 años. Ellos ejercen la coerción sobre los gobiernos nacionales para mantener el sistema tal cual es y el sistema actualmente se encuentra en los umbrales de la hambruna. Ese es el rol de estas agencias. La política verde significa genocidio alimenticio. Marcia, ¿qué hay detrás del movimiento verde? Lo que ocurrió es que la idea falsa, la propaganda y el mito fueron creados en los años 40, 50, 60 y 70 por el denominado movimiento conservacionista. Se afirmaba que la tecnología y los hombres en los niveles altos de la industria agrícola dañaron al planeta al punto de que los gases de efecto invernadero y el dióxido de carbono son producidos en tal nivel que provoca el sobrecalentamiento del planeta y debemos detenerlo. Todos conocen la secuencia de falsas conferencias ambientales internacionales que ayudarían a promover esta idea. Esta es una creatividad contraria a la ciencia y contraria al humano que no tiene fundamentos. Especialmente cuando se refiere a la producción agrícola es necesaria más irrigación, más energía nuclear porque, por ejemplo, con electricidad más barata pueden controlar la producción, pueden producir frutas y vegetales utilizando los gases de efecto invernadero como se hace, aunque a muy baja escala, en Japón y en otros sitios. Entonces este movimiento fue un ensayo para movimientos falsos especialmente a los manejados por círculos británicos como la World Wildlife, establecida en 1961 y las organizaciones precursoras como la Fundación para la Conservación en Estados Unidos establecida en la década de los 40. Marcia, ¿quién está detrás del cultivo de las semillas transgénicas? Esto fue impulsado directamente por el movimiento en los últimos 50 años a favor de la cartelización financiera y el control político sobre las naciones. Esa es la razón por la que lo denomino el sistema del imperio neobritánico porque en 1970 en Estados Unidos la llamada ley para la protección de las variedades de plantas permitió actuar a ciertas compañías como Delta Pine y Lance en las que la reina de Gran Bretaña tenía intereses directos en Louisiana, Estados Unidos que posee plantaciones de algodón y hay algunos ejemplos tempranos del margen de tolerancia inédito en la historia estadounidense del registro de patentes en ingeniería en nutrientes y cosechas así como para la comercialización una vez que eran puestos en las semillas como en los granos de soya y otros. No las conozco, la verdad. Monsanto, no tengo ni idea, no tengo ni la verdad remota idea pero seguro que a nada bueno. Lo que pasa es que nosotros no las conocemos. Monsanto, que había sido una compañía agroquímica en San Luis llegó a ser una de las firmas líderes del sector conectada directamente al control financiero y político basado en Londres pero con presencia internacional. Las otras firmas son Singenta, Cargill, Tupont con Monsanto a la cabeza. Ellas conforman la dirección del aparato que utiliza a los alimentos como un arma. Marcia, ¿cómo usó la élite la deregulación de los mercados para hacerse con el control total de agroindustria? Los años 90 significaron una década de grandes cambios no solo porque tuvimos la Organización Mundial de Comercio en 1995 que propuso deshacerse de las tarifas entre las naciones. En 1991 en Estados Unidos ocurrió la revocación de una ley que existía desde 1933 que fue conocida como el Acta de Glass-Steagall que decía que había que tener una separación entre los bancos que generaban el crédito normal para el comercio y las casas de especulación y entidades financieras de inversiones de riesgo. Luego en el 2000 Estados Unidos tuvo lo que creo que se llamó Ley de Modernización de Mercados Futuros que decía que debía conceder libertad absoluta al mercado en el comercio de trigo, maíz, alimentos y aceite a base de soya y eso porque se insistió con la idea falsa de que todo encontraría su precio correcto. Esto condujo en los últimos 20 años a una inmensa especulación en la Bolsa de Comercio de Chicago también en Londres y en otras bolsas del mundo donde cerca del 80% del comercio de trigo no tiene nada que ver con la utilización del producto se trata solo de transacciones al día o a futuro. Esto creó una situación de incertidumbre y se les dijo a los productores que podrían vender por anticipado el maíz que esperaban para la próxima cosecha e incluso podía ser que ni siquiera quisiera producirlo. Entonces todo es muy incierto. Eso es lo que caracteriza al sistema y es exactamente lo que no se necesita en agricultura. En muchas ocasiones lo que ocurre es que si se produce más los precios de lo que ya está cultivado en sí mismos pues bajan y entonces no interesa también. No creo yo que en España haya mucha tierra improductiva. Pues imagino que por la globalización porque le sale mucho más rentable exportar los productos fuera de España e importar otros desde otros países. La deregulación histórica abrió un enorme agujero en la supervisión del gobierno del comercio de derivados. Un enorme agujero que finalmente condujo a Estados Unidos al colapso financiero en el año 2007. Por supuesto, la deregulación del gobierno simplemente abrió las puertas al control privado. Otra forma de deregulación. La comida dejó de ser un bien físico para alimentar al mundo para convertirse en un instrumento de comercio virtual e ilimitado. Los imperios corporativos se expandieron como nunca por el camino haciéndose ya no millonarios sino multimillonarios. La burbuja de las .com siguió la burbuja inmobiliaria y se convirtió en una burbuja alimentaria. La Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU estima que desde 2004 los precios mundiales de los alimentos han subido un promedio de 240% y dejando a cientos de millones de personas sin comer. Marcia, ¿cuáles son las fronteras verdaderas de la ciencia en la agricultura? Tenemos que pensar en nuestra ciencia pura. Si tenemos la rey de investigación correcta con la que alguna vez estuvimos comprometidos en todo el mundo, en Sudamérica, en Europa, en otros sitios y que aquí en Estados Unidos denominaron el sistema Land Grant que fue desarrollado bajo la presidencia de Abraham Lincoln, estaríamos en condición de hacer cosas asombrosas. Y un ejemplo es el siguiente. Algunas plantas son muy sofisticadas para capturar la luz solar y otras son muy primitivas. En este sentido, el arroz es más primitivo en cuanto a la cantidad de luz solar que captura para la fotosíntesis que las plantas de trigo. Entonces, si podemos modificar el arroz genéticamente para ser más eficiente en la captura de carbono, mediante el uso de la luz solar, eso podría alimentar a miles de millones de personas. En segundo lugar, pensemos en el hecho de que si nos vemos obligados a usar energía más estable, como la nuclear, por ejemplo, fijémonos en América del Norte, en el círculo ártico. Si tenemos energía barata, podemos controlar el ambiente para la agricultura como lo podemos hacer en el espacio. Podemos tener una granja familiar con una superficie inferior a medio acre, ya que estaría todo bajo control. Habría una producción que necesite menos terreno, hidropónica. Podríamos controlar la temperatura y las atmósferas para las frutas y los vegetales. En un sentido, la agricultura no tiene límites, excepto que tenga estas políticas diabólicas que suprimen estas cosas. Una última pregunta. ¿Se puede luchar con el control que mantiene la élite en el suministro de alimentos? Bueno, necesitamos algunas acciones urgentes ante la falta de alimentos y las mismas pueden ser emprendidas. Deberíamos comenzar con una suerte de torniquete en el sistema monetario que está sangrando hasta la muerte con los rescates financieros que hemos visto en la zona euro, en Estados Unidos y en otros sitios. Deberíamos restaurar en Estados Unidos y otras naciones en el mundo el principio del acta de Glass-Steagall de 1933 cuando teníamos un sistema bancario comercial genuino basado en el interés nacional que no tenía nada que ver con quienes buscan un sistema bancario especulativo de la denominada actividad financiera. En segundo lugar y algo que va junto a lo anterior tener naciones que puedan respaldar las monedas y gobiernos capaces de fomentar la cuestión del crédito en un nuevo sistema bancario a favor de la necesaria fertilidad del suelo y el agua y en defensa de sus sistemas agrícolas. En tercer lugar mientras se hace esto hay otras cosas de las que ocuparse instaurar un sistema de principio de paridad de precios para los granjeros de manera que no haya fluctuaciones salvajes basadas en ese falso sistema de libre mercado que ha estado en efecto por varias décadas. El granjero debe recibir un precio base por lo que produce que cubra el costo de producción y le brinde una ganancia decente. Eso sí que puede lograrse. No deberíamos tener simplemente precios subiendo y bajando. Hay que prohibir la especulación en el mercado de futuros para la comida, establecer control de precios al consumidor cuando es necesario. Esto beneficiará a todos los ciudadanos, los consumidores y los productores y, como dije, otras medidas para alejarse de la privatización. No registrar patentes de semillas o técnicas para alimentos cuando se trata de genética humana u otras formas de vida y usar las normas antimonopólicas para detener a los cárteles alimenticios que usan los alimentos como armas. Esto deberíamos notificarlo a la Organización Mundial de Comercio. Estamos en un punto donde un movimiento revolucionario se está creando en torno a la cuestión alimentaria. Y, por lo tanto, los que triunfaron ayer no van a seguir triunfando por mucho tiempo. El resultado es o ganamos y restauramos el tipo del gobierno que requerimos o este mundo se va al infierno porque la crisis va en aumento. La gente va a morir de hambre. Va a morir en números crecientes. Va a matar por la comida. La estructura de la sociedad se destruirá en la lucha por la comida. No lo pensamos nunca porque, por lo menos, en el primer mundo hasta ahora, nunca les ha faltado la comida hasta que un día ya no está más. Y, por lo tanto, o ganamos esta lucha contra este mal o no habrá nada por qué luchar. Soy Daniel Sturien. Bienvenidos todos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima. Gracias por ver el video. ¡Gracias!